Les presentamos las noticias de hoy jueves 5 de octubre. Al menos 10 muertos y 102 desaparecidos por desbordamiento de un lago glaciar en India. Al menos 10 personas murieron y 102 siguen desaparecidas debido al desbastador desbordamiento de un lago glaciar que provocó inundaciones en el noroeste de India, donde prosiguen las labores de búsqueda de los rescatistas, informaron las autoridades. Al menos 10 personas murieron y 102 están desaparecidas, declaró la AFP, director de la Autoridad de Gestión de Catástrofes del Estado de Sikkim. Entre los desaparecidos hay 22 soldados según el ejército. Al menos 20 puntos amanecen bloqueados en Guatemala este 5 de octubre. Provial informa que al menos 20 puntos amanecieron bloqueados este jueves 5 de octubre como parte de las manifestaciones en todo el país. Activan la alerta de tsunami en islas al sur de Tokio por un sismo de 6.6 en el Pacífico. Un terremoto de magnitud de 6.6 registrado en el Pacífico al sur de Japón causó la activación de la alerta del tsunami de las islas Isu al sur de Tokio. Antimotines se hacen presentes por altercados durante manifestación frente al edificio del Ministerio Público. Antimotines se presentaron en la manifestación que se lleva a cabo al frente del edificio del Ministerio Público en la zona 1 capitalina debido a que llegaron un grupo de trabajadores que dicen estar en contra de la manifestación ya que consideran que les provoca pérdidas en sus ventas. Un pandillero de la Mara MS muere tras atacar a Fuerza de Seguridad en El Salvador. Un supuesto miembro de la pandilla Mara Salvatrucha murió en El Salvador tras atacar a elementos de la Fuerza de Seguridad, según informó la Policía Nacional Civil. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love